Hace unos meses, el gobernador del estado, Diego Sinué, quedó en formal acuerdo con el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes Vegas, para trabajar en conjunto en la restauración del Mercado Hidalgo, ubicado en la calle Benito Juárez, en la zona centro, ya que la buena imagen de este municipio, al estar catalogado como Pueblo Mágico, no puede ser descuidada. Por todo esto, nos acercamos al presidente Germán Cervantes, quien nos confirmó que, en efecto, esto no se quedó en promesas, al contrario, ya se tiene un proyecto ejecutivo que se desarrollará en distintas etapas y beneficiará a los locatarios. Ya tenemos el proyecto ejecutivo, ya solamente estamos revisando con gobierno del estado el tema de por dónde vamos a empezar. Entonces, estamos haciendo esa adecuación del proyecto, de por dónde iniciaríamos. Este proyecto, pues es un proyecto muy ambicioso, el cual vamos a estar trabajando en diferentes etapas. Y al día de hoy, pues también estamos acercándonos a los diferentes locatarios, a los comerciantes, para platicarles y hacerles saber en qué consiste el proyecto. Ellos ya saben del proyecto, pero en específico, cada uno de ellos que conozca un poquito más y estén tranquilos, que será un proyecto en beneficio de todos, de Salvatierra, del comercio, del turismo, la historia, la cultura. Es un proyecto que llega a mejorar la calidad de vida en Salvatierra. Mencionó que aunque aún no se tiene la fecha exacta, se espera que al ritmo al que están trabajando, las obras para este proyecto arranquen a mediados de julio de este año, con una inversión de 50 millones de pesos. No, aún no tenemos la fecha, pero yo quisiera pensar que en julio podríamos estar arrancando el proyecto. ¿Y una inversión de cuánto más o menos? Aproximadamente 50 millones de pesos, como una primera etapa. ¿En una primera etapa? En una primera etapa, 50 millones. Sin duda, este proyecto va bastante rápido y el resultado del trabajo en equipo entre gobierno estatal y gobierno municipal se está viendo reflejado. Por supuesto, este medio de comunicación estará muy al pendiente para no perderse detalle de los resultados de esta restauración. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Daniela Flores.